Y el verbo se hizo carne tuya Y carne mía Y con jugo de trinco Bueno pues anécdotas A pesar de que llevo ya 11 años En escenarios, dando conciertos y todo el cotorreo Considero que son pocas o son pocas las que me acuerdo Entonces ha habido varias En una ocasión que presenté mi disco de Más que poco menos violencia en la que paque Recuerdo que yo estaba trabajando antes de irme al concierto Y yo quería, yo tenía ganas de una gorra Una gorra nueva era acá, de San Chidas Y de los Yankees de Nueva York Y yo la tenía bien vista así, una gorra negra Con el logo de los Yankees al frente Y yo estaba terminando un trabajo, lo iba a entregar Y de ahí me iba a ir al concierto Entonces dije, voy, lo entrego Me voy, compro mi gorra y llego al concierto con la gorra Y entonces yo, pues fui a entregar mi trabajo Y resulta que no me pagaron Me dieron un cheque, era viernes o sábado Y ya no podía cambiarlo hasta el lunes Entonces yo andaba medio corto de efectivos Y ya no pude comprarla, no pude comprarla Pero ya en el ensayo hasta yo me veía con la gorra Así, la gorra puesta y dando el concierto Entonces dije, chale, pues mal pedo Pues ya me fui al concierto y todo el cotorreo Ya estuvieron los tres compas ahí antes que yo Era la presentación de más hip hop, menos violencia en la que paque Pues era mi turno de entrar al escenario Y voy rumbo a subirme al escenario Y justo antes de subirme Se acerca un copa Bueno, no lo conocía pues de hecho Se acerca un vato con una gorra Justo como yo la había imaginado en los ensayos Como yo la quería Y se la quita y me la extiende Y ya yo la agarro, me la pongo Y me subo y doy al concierto Justo como lo había imaginado Justo como lo había deseado Yo había deseado esa gorra Pero no era O sea, la obtuve Di el concierto con esa gorra Y no fue de la manera convencional De poder irse a comprarla Pero me la extendió Me la prestó Me la puse y di el concierto con la gorra Y entonces yo me bajo del escenario Lo busco Se la regreso Y ella me dice No, carnal, es tuya Y yo, ah, que chido Pues yo sentí Chido pues Y esa gorra la conservo Como un recordatorio De lo que deseas Este, se te puede cumplir Aún que no sea de la manera En que la planeas Ni nada por el estilo Pero, pues chido Esa es una Uno de los Desperazamientos que He tenido por ahí Una ocasión En un concierto En Guadalajara Pues yo estaba cantando Acá, ¿no? El foro estaba El escenario estaba Un poco Bajito Y pues yo a veces Me bajo Traía inalámbrico Y un abuelo Con traía inalámbrico Me bajé Y él estaba cantando La banda Estaba cantando Bla, bla, bla Estaba cantando Entonces una vez Me acerco Como un amor Y no sé qué No sé cuál Y me hace así Me hace como así Y yo Traía de hecho Esta Esta Este jersey Traía Y ya, pues Sentí que me echó algo Y ya Yo estaba cantando Y cerramos el concierto Con la de entierra Y en una de esas Yo me Me acosté Cuando digo ¿Por qué mirar para atrás? Pues pasado hasta atrás Algo así Me acosté Y yo traía mi toalla Del sudor Para limpiarme el sudor Y traía lo que me habían puesto Entonces me acosté Y se me cayó Entonces cuando yo me levanto Agarro mi toalla Y digo Gracias Guadalajara Y la traigo aquí Y pues eran unos calzones Entonces yo acá gritando Gracias Guadalajara Con unas calzones aquí Y yo dije Ah, qué pedo Ah, qué pedo Estaba botana también En una ocasión Yo acabo de terminar Con la morra Con la que estaba saliendo Y pues Pues ya te la sabes Bien, también Y ya anda un Ay, bien ardilla Yo este Pues preparé un show Iba a dar un concierto En Ciudad Guzmán Y Pues en el show Venían dos, tres samples Acá De diálogos De películas Que me robé Tomé prestado Y venían algunos diálogos De que tú eres No sé qué Discusiones Acá de pareja Entonces Pues yo iba Con toda la actitud De desahogarme En el concierto Yo supuse Que el público Que iba a ver Era más como Rapper Más raperos Y entonces Pues yo me fui al concierto Con mi show Ardillesco Y pues ¿Cuál fue mi sorpresa? Bueno Llegué Y me estalé Todo el cotorreo Y el público Y el público Fue más bien Un cotorreo Más familiar Había señoras Parejas Niños Y había de De todas las edades Entonces yo Pues empecé El concierto Y Y yo empecé Mi intro Que tengo Las primeras rolas Y todo el pedo Entonces ya le digo Al que estaba Manipulando las canciones Le dije Ponme la que sigue Y ya lamentó Y que empieza el diálogo Y en ese momento Me acordé Que el diálogo Pues traía Algunas palabras fuertes Y dije Ya valió que eso Aquí con las señoras Se me va a armar Se van a amargar Entonces que empieza El diálogo De Que tú esto No sé qué Tú eres una No sé qué Y no sé cuál Y yo así De trágame tierra Y fue justo después De cantar la de Mujer maravilla O sea primero Acá La venté a las morras Acá bien chido Mujer maravilla Y luego acá Como insultando Pero pues yo creí Que iba a ser como Un pedo más Público Más rapper Adolescentes Jóvenes Y sí Dije No hay pedo Y ya Pues sí Fue de trágame tierra Cuando empezó el diálogo Pues sí Me quedé medio Chale ¿Dónde me escondo? Más que nada Porque pues las señoras Que se fueron a amargar Pero Pues me desahogé chido Era como un mes con gripa Y ese día Sería semifero Sería semifero En una ocasión Nos invitaron a dar un concierto Al carnaval De Costa Alegre Allí en Barra de Navidad Era un sábado Por la tarde Creo nuestra presentación Y pues nos avisaron Como Como entrando la semana ¿No? Ya nos confirmaron El día y todo el cotorreo Entonces ya Pues así estaba ¿No? El sábado Nos íbamos a ir el viernes En la noche Para estar ahí el sábado Y dar el concierto El sábado en la tarde Entonces El viernes en la mañana Me llama Leo Un saludo para Leo De Secretaría de Turismo Y me dice ¿Sabes qué? El camión sale A la una de la tarde Me habló como A las diez de la mañana Y el camión sale A la una de la tarde Que habían cambiado La salida Entonces yo le hablé A él O le hablé a Coy Y les dije ¿Saben qué onda? Cambiaron la salida Para la una de la tarde Faltaban tres horas Una onda así Entonces yo estaba Con algún trabajo Por ahí Pues total Que ya Se pusieron las pilas Y fuimos Y yo me fui Rayando tiempo Así Iba a llegar Corriendo el camión Entonces este Pues ya tomé un camión Ahí Aquí en mi casa Que me llevaba A la central Y el camión Iba como Si no le importaba La vida Iba bien lento Entonces yo Acá bien Desesperado Por el tiempo Y dije Chale ¿Qué onda? Iba bien lentísimo Como ves Que morfe Que se te juntan Las cosas Yo ya iba A tiempo Iba a llegar Cinco minutos tarde Era de hablar Y que me espere el camión Entonces iba bien lento Y justo ahí Pasando por Tonalaya A pocos Minutos de llegar A la central Se para Porque se había calentado No sé qué Y ya le abren el cofre Y le dije Al chofer ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No pues este Ya no camina Que no sé qué Y yo Chale Me bajé del camión Y me subí en un taxi Y ahí hubo una enfriega Y un trafical Para entrar a la central Y ya el cofre Hablándome Oye el camión ya está aquí Ya se va a ir Ya no te pueden esperar Espérame 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 Entonces ya llego a la central Me bajo Le pago Corro Eso me sonó Como me paro Te tumbo Y entro corriendo Y no pues que soy Ernesto Mejía El Costa Alegre Y no sé qué Bla bla Ya me meto Y voy abriendo Y se va abriendo El camión Que ya se va Y yo Chale Ya valió Que eso Y sí Esa vez Lleva mi mamá Y pues se quedó Mi mamá Y se fue Este Elo Y un bailarín Se fueron en el camión Y dije Chale Pues me dejó el camión Me dejó el camión Y ya le hablé a Leo Y le dije ¿Sabes qué Leo? Llegué tarde Y me dejó el camión Y pues ya me puso Ahí un cague Y luego Ya le habló Al turismo De allá de De Costa Alegre Y cambiaron los boletos Y ya cambiaron los boletos Y pues nos fuimos A un camión Como una hora después Y nos cambiaron los boletos Pero no cancelaron Los asientos Que nos dieron Nos los cancelaron Y los vendieron En Colima Entonces nosotros Llegamos a Colima Y se suben las personas Y nos dicen Ah este es mi asiento Y nosotros Pero nos dieron Estos asientos A nosotros Pues total Ya subió una encargada Y ya dicen No pues si gustan Esperarse ahorita En media hora Viene otro camión Y ese día Era el concierto En la noche Porque aparte pues Nos cambiaron el camión Porque habían cambiado El concierto De nuestro sábado En la tarde Y lo cambiaron Al lunes En la noche Entonces la morra dijo No ahí viene otro camión Y ahorita Ahorita se van en el camión Ah bueno Pues nos bajamos No hay problema Llevamos buen tiempo Entonces nos bajamos Del camión Y a veces sentaron Las personas Y se fueron Y ya voy a la taquilla Este camión Que iba a Barra de Navidad Pues se va Yo voy a la taquilla Y le digo a la morra Oye este Pues nos cambiaron Nos cambiaron de camión Vamos a Barra Son otros lugares La que me había dicho Que venía En media hora Llegaba un camión Me dicen No ¿Vas a Barra? Le dije Si El camión que viene Va a Manzanillo Le dije No No manches Y a qué horas Hay una Barra de Navidad No Pues hasta en la noche Y dije Y valió Que eso Y el concierto Era en la noche Y yo Chale Ya Pues la hice La hice de jamón A la morra Le dije No Pues yo me bajé Porque me dijiste Que había otro camión Allá nos cambiaron De camión Y no cancelaron Esos boletos Los vendieron dos veces Bla 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 Y pues Nos fuimos en el camión A Manzanillo Y en Manzanillo Bajamos y agarramos Un taxi a Barra de Navidad Llegamos así Rayando al concierto Con ustedes Nambo Y me cambio ahí Atrás del escenario Me subo Como estamos Barra de Navidad Y ya le dimos Chido Chido Venimos casi todos los discos Fue el El güero De Movimiento Subterráneo Ahí apoyarnos En las tomas Chido Por ahí también En el video En Youtube Uno de los momentos Más emocionantes Creo De mi carrera Fue cuando En 2012 Mi disco Más que poco menos Violencia Mi escritura de cultura Apoyó mi proyecto Y fui a recibir Un apoyo económico Que nos dieron Para Para Maquilar el disco Hacer el video Y todo el show Entonces Ya fue Todo el pedo Estaba el secretario De cultura Del estado de Jalisco De Guadalajara Y había Dos o tres directivos Y ya Fue un anito Aplausos Y todo el show Y ya No Pues Ernesto Mejía Con el proyecto Más que poco menos Vinenza Ya subo Me dan Mi cheque Y saludo Así Ya te la sabes Toda la banda Y todo bien Ya Me bajo Y me siento Y todo el pedo Había premios Era de todo Jalisco Había gente del sur De Jalisco Tuxpan Ciudad Guzmán Entonces Lo emocionante fue No fue que me dieron El apoyo Ni nada Ni saludar El secretario Ni nada Lo emocionante fue Cuando llamaron A unas personas Que habían ganado Un proyecto Allá de Tuxpan Entonces fueron Eran Unas personas Indígenas Fueron Y unos compañeros De ellos Se levantaron Y traían Una chilimía Y una chilimía No sé si la conocen Es como una flautita Y un tamborcito Que se usa mucho En las fiestas De Ciudad Guzmán Este Ese sonido Me recuerda Me recuerda A las fiestas De mi ciudad natal ¿No? Porque mi abuelita Y mi mamá Cuando estaba morro Me llevaban a las fiestas Y siempre se oía La chilimía Todo lo que da Entonces Llamaron a estas personas A entregarle Su premio Que haber recibido Un apoyo económico Y yo pues acá Pues si la dieta Si estaba acá Se me corrió La lágrima No sé Me emocioné mucho Y fue como una señal Fue como Como decir Buenos pies en la tierra O sea A pesar de los éxitos Que puede haber materiales Así O sea No olvides De donde vienes ¿No? Fue como ese Sentí como esa señal O ese aviso De que Trucha ¿No? Agua es para No te olvides De donde De donde vienes Pues Porque era contrastante ¿No? Te estaban dando Un apoyo económico Que no era Nada despreciable Y pues no me emocionó mucho Lo que me emocionó más Fue escuchar La chimpia Otra cosa que recuerdo mucho Fue Una vez que Fui a Arriba Corazones Un programa de Televisión Por cable Fui Y conocí a Los Chórcholos Ahí Estaban los Chórcholos Un saludo Para ellos Ahí los conocí Y cantamos Nos aventamos Un palomazo De Mujer Maravilla Yo Me estaban entrevistando Y entonces Me pusieron a improvisar No A ver Improvisa algo Empecé a cantar No Me pidieron la de Mujer Maravilla Canté la de Mujer Maravilla En acapella Entonces empecé A cantarla Y Pues acapella Y ya se fue El Chivo Este El baterista De Los Chórcholos Se fue Y empezó a darle La batería Y ahí Sergio Y todos Empezaron con el Requinto Y la guitarra Y de hecho Recuerdo Que Se me Por el rollo De que Estaban Que se metieron No sé Me distantearon Y se me andaba Yendo la letra Me quedé Mujer Maravilla Y dije Berta Que sigue No Pero pues me acordé Rápido Y pum Le seguí De Phil Por ahí está Ese video En Youtube Que casi Se me va La letra Pero lo que Más recuerdo Fue que Esa vez Nos invitaron Iba a tener Un evento Allá por López Mateos En un restaurante Bar De sus Fresones Al día siguiente Al día siguiente Fuimos al Restaurant Bar Donde se iban A presentar Los Chorcholos Y me acuerdo Muy bien Ya para despedirnos Ya habían tocado Ellos Y todo Estábamos ahí Platicando En un Patiecito Y ya me dice Sergio Del requinto Me dice Mira Te voy a decir Una cosa Voltea para arriba Y me señala Las estrellas Dice Las estrellas Están ahí arriba Tú estás aquí En el piso Este Acércate con tu familia Si sientas que Empiezas a despegar Los pies del piso Acércate con tu familia Acércate a la religión Acércate a quien Tú sientas Pues que te puede Como que Poner los pies En la tierra De nuevo Y entonces De eso me acuerdo Mucho Y fíjate Que fue eso Como en 2011 Todavía no Pasaba lo de Panamericanos Todavía no pasaba Lo de más hipómenos Violencia Todavía no estábamos Estaban fuertes En conciertos grandes Entonces también Siento que fue Como una señal De Estaba previniendo Para los proyectos Que venían De De decir Pues Fíjate De donde vienes O sea No nos conocíamos No sabíamos De mi trayectoria No sabían Que tenía Pero Pero fue un consejo Como que muy adecuado Porque después de eso Se desencadenaron Varias cosas Tuvimos un tema Ahí en En Panamericanos Que estuvo a punto De oficializarse Faltaron No sé Por ahí Alguna travilla O algo Pero estuvo Pero estuvo eso Luego vino el apoyo De la Secretaría De Cultura En más hipómenos Violencia Luego vino El abrirle A varios artistas Importantes Como Nach Chetapú Shellas En foros Masivos Con Muchas personas Este Miles de personas Entonces Empezaron a ver Muchas cosas Chidas Grandes Que a otro nivel En mi carrera Y entonces Su consejo Fue como que Muy adecuado Antes de yo empezar A A A Entrar En otro En otro Nivel Pues En cuanto a mi carrera Y eso me acuerdo mucho Solo para los Chorcholos Una vez Me entrevistaron Me invitaron A una entrevista En el canal 10 De Ciudad Guzmán Con El profesor Pedro Saludos Y Todo el programa Estuve Hablando De Que el Hip Hop No es Un Un Medio para la Violencia Las drogas Ni nada De eso Todo el programa Me la pasé Platicando Sobre que el Hip Hop Lo estamos usando Para contrarrestar La violencia En los jóvenes En los niños Estuve hablando De Mi Movimiento Más Hip Hop Menos violencia Estuve hablando De todo lo positivo Que hay En el Rap En el Grey Dance En el Graffiti En el Hip Hop En general Todo 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 El programa Estuve hablando De eso Estuvieron pasando Mis videoclips Pasaron Yo soy de Zapotlán Lógicamente Pasaron El de Más Hip Hop Menos violencia Estuve hablando Un poco De mi Que yo Nunca estuve De vago En las calles Nunca Caí en las drogas Acá Mal pedo Nunca estuve Haciendo dagas En la calle Ni nada De eso Que al contrario Yo estudié Una carrera Soy licenciado Este Estuve hablando De todo eso Todo el programa Fue una hora De programa Y estuve hablando De Acerca de eso De que el Hip Hop De una forma positiva Que mucha gente Lo ve como drogas Y delincuencia Todo Toda la hora A la hora Estuve hablando De eso Toda la hora Estuve hablando De eso Puros temas Propositivos Los videoclips Todo 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 El tiempo Estuve hablando De eso Y entonces Al final del programa Entra una llamada Un ruco Un ruco Tapado De la cabeza Super indignado Empezó ahí A la señorita Que contestaba Los teléfonos Empezó a cajetear Que cómo era posible Que en un canal De televisión Pasaran ese tipo De vagos Ese tipo De delincuentes O sea Empezó Duró yo creo La morra En el teléfono Unos 6-7 minutos Y nomás Se le veía la cara De no Pero es que no No Y ya cuando Colgó Nos platicó Oye este ruco Que por qué Pasamos vagos Que es una televisión Cultural Y no sé qué Y yo así Que onda Con este ruco De que Pues todo el tiempo Estuvimos hablando De que el hip hop En contra de la violencia Y todo este cotorreo Y hablando Diciendo eso Mi mamá me estaba viendo Y por ahí hicieron Las expresiones De que no voy a decir Ella sabe Pues ya Que onda con eso La neta Estuvo bien raro Todo el tiempo Estuvimos hablando De que el hip hop En una cuestión positiva Para alejar a los jóvenes De drogas y violencia Y sale con eso ¿Cómo es posible Que pasen esos vagos? Saludo para el señor Que no lo conoce Con ese es su nombre Pero ánimo Mucho le ganas a la vida Pues esas fueron Algunas anécdotas Que he tenido Debo de tener más Por ahí Pero ahorita no me acuerdo Igual luego Luego platicamos Otro cotorreo Muchísimas gracias Y ahí estamos Banda NAPOficial.com Más hip hop Menos violencia De Zapotlán El Gran de Jalisco México Gracias ¡Suscríbete!